Música Compartir un poco con nosotros su pensamiento y propuesta programática. Mario, creo que todos lo conocen, pero Mario le da la bienvenida y mucha suerte. A que todos podamos acceder a los derechos que tenemos consagrados, todos en el mismo lugar, en la Constitución, en las leyes. Entonces, estas leyes de las que hablamos no les generan beneficios ni derechos a ningún colectivo. El asunto es cómo ayudamos a compensar la discriminación histórica, cómo ayudamos a que todos esos colectivos accedan de manera más equitativa a todos los derechos que todos y todas tenemos. Decía que en el tema feminismo hemos avanzado. Es más, con el tema general de la discriminación, no es fácil encontrar muchos países a nivel global que hayan avanzado más en temas legales de políticas afirmativas tan profusas, tantas, más en un plazo tan corto. Por supuesto que esta es la visión que uno puede tener desde la sociedad, desde el conjunto de la evolución cultural de la sociedad. Porque a mí se me caería la cara de vergüenza de decirle a una persona trans de 50 años que vamos rápido. Pero cuando uno mira alrededor, y no solo la región, sino el mundo, estas cosas cuestan mucho. Estas cosas cuestan mucho discutirlas con la sociedad y estas cosas cuestan mucho aprobarlas en un marco legal. Y todavía cuestan mucho más a la hora de llevar las leyes a la institucionalidad del Estado y a la sensibilización en la cultura. Varias de estas leyes han avanzado algo en la institucionalidad. Existen instituciones que de alguna manera promueven o fiscalizan, controlan, que las leyes de acción afirmativa o de políticas afirmativas, por si iba a acción afirmativa, Alicia me resombra. Igual me va a resombra por algo. Ella siempre encuentra discriminación en lo que no está. Ella me dice lo que se dice y lo que no se dice. Es más, en lo que hemos avanzado todo este tiempo, hemos aprendido muchas palabras. Hemos aprendido lo que es la heteronormatividad, como usted me lo enseñó Marcela. Hemos aprendido lo que es la interseccionalidad. Y eso es muy importante, porque cuando uno piensa, y por eso yo hablo de la discriminación del conjunto de los colectivos, y no solo de la mujer. Porque si una mujer es discriminada, es más discriminada si la mujer es afrodescendiente. Y es mucho más discriminada si la mujer es trans. Y a su vez es muchísimo más discriminada si además de mujer afrodescendiente y trans es pobre. Por lo tanto, esto no lo podemos abordar pedacito a pedacito, porque todas estas cosas están interrelacionadas, se potencian, y las formas de abordar un problema que es integralmente más complejo no puede ser la de ir pedacito a pedacito. Decía que algunas de estas normas han avanzado algo en la institucionalidad. Por supuesto, se ha creado el Instituto Nacional de las Mujeres, ha habido avances de cuestiones institucionales, se ha incorporado el sello de calidad institucional en clave de equidad de género. Que dicho sea de paso el único organismo que integralmente lo tiene en la fase 1, que es el mundo central del mundo, pero déjenme hacer un poco de propaganda. La tienen también dos facultades, la Universidad de la República, pero no toda la Universidad de la República. Pero nos parece que esto no es un tema de tener un sello, es un tema de cómo trabajar, porque para llegar a esa evaluación de calidad en clave de equidad de género, hay que discutir, les puedo asegurar, que hay que discutir mucho en los organismos, porque todavía para mucha gente estas son cosas de modernidad, o son cosas que obviamente sacuden tradiciones que no todo el mundo está tan afín a sacudírselas y sacárselas de sí. Es un debate cultural. Pero hay otras leyes que ni siquiera hemos avanzado aún en materia de institucionalidad. Hay algunos decretos, hay algunos pasos, pero todavía hay debilidad en cuanto a cómo transuntar en la institucionalidad del Estado, los organismos que den las garantías de que ciertas reglas de fuego se cumplen. Las leyes pautan reglas de fuego, pero no todo lo que está en las leyes hoy se está verificando, se está cumpliendo. Entre otras cosas porque no hay nadie responsable, esencialmente de manera focalizada, de verificar ese cumplimiento. Por lo tanto, esto no quiere decir que hay que tener un instituto nacional para cada colectivo, porque eso iría en contra de la filosofía de la interseccionalidad. Hay que discutirlo más, yo no tengo la bola de cristal, no tengo la total claridad de cómo va a ser la mejor forma de institucionalizar todas estas cosas. Pero es algo que tenemos que poner sobre la mesa ya, porque no nos podemos quedar tranquilos con que votamos las leyes. ¿Y por qué? Porque mientras esto no se institucionaliza, y mientras esto no se internaliza en la cultura, la amenaza de reversión de estas políticas está a la vuelta de la esquina. Y si no miremos, por ejemplo, lo que pasa en Brasil. Sí, en Brasil se avanzó bastante menos de lo que se había avanzado en Uruguay, pero se suponía entonces que esas eran cosas que ya no iban a tener más de atrás. Bueno, en muy poco tiempo aparece un candidato que hay que decir la verdad, no engañó a nadie, todos los disparates los dijo en la campaña electoral, y hablaba contra las mujeres y tenía a las mujeres al lado votándolo, y hablaba contra los homosexuales y tenía a los homosexuales al lado votándolo, o sea, un discurso que va en contra de todo lo que se estaba pasando. Y medio Brasil votó, o al menos medio Brasil que vota, pero alcanzó para que ese señor ganara. Y bueno, y eso está claro, de que con votar leyes no alcanza, porque hoy en Brasil la reversión de estas lógicas, incluso con reacciones tan o más violentas de las que había antes, están ya a la orden del día. Por lo tanto, nosotros tenemos una tarea muy importante, que es la de institucionalizar, de alguna manera en el Estado, organismos que den garantías de cumplimiento de las leyes, de estas nuevas reglas de política. Y sobre todo, también, trabajar de manera sistemática en la sensibilización cultural, que creo que es de las cosas que primordialmente se encarga la unidad temática, y que creo que este ámbito de hoy es parte de esa intencionalidad. También hay muchas cosas específicas que tenemos que avanzar en clave de instituciones, porque, obviamente, los recursos son siempre limitados, pero hay cosas que mueren la aguja en el gasto público y otras que no tanto. Entonces, hay márgenes para hacer cosas. Por ejemplo, hay muchas... Yo estoy hablando de la legislación específica de políticas afirmativas. Pero también hay muchas políticas que, aunque no estuvieran, o sí, pensadas en clave de equidad, de equidad de género, de equidad racial, de equidad de personas discapacitadas, o equidad de personas con distinta identidad de género, hay un montón de leyes que tienen fuerte impacto en todas estas cosas. Sin duda que si la... Por ejemplo, si la... El cuidado natural en las familias, históricamente, de los niños o de los adultos mayores, lo hacen esencialmente las mujeres, bueno, el hecho de avanzar en un sistema nacional de cuidados, que lleve, entre otras cosas, a la profesionalización de esa tarea, que no es un hecho menor, que lleve también al hecho de que esa tarea pase por el mercado laboral y no se haga de manera gratuita en las casas, tiene, sin duda, un impacto en todas esas inequidades. Lo mismo cuando uno plantea las normativas de violencia y la ley integral contra la violencia de género. Obviamente, también, dado que la inmensa mayoría de las agredidas, digamos, en clave de violencia intrafamiliar o violencia en distintas áreas, son las mujeres, claramente eso también tiene un impacto de equidad y creo que es de las cosas que también requieren ser institucionalizadas con más potencia, que requieren el presupuesto básico como para conformar las instituciones que den las seguridades de que eso se está cumpliendo. Tanto en la órbita judicial como en la órbita ejecutiva, tenemos que avanzar en la instalación de las instituciones especializadas para que den, o mejor dicho, para que verifiquen e impulsen el cumplimiento de lo que las leyes dicen. Yo sé que camino al Congreso, el tema de la institucionalidad de estas cosas se discutió bastante y una de ellas era, bueno, la formulación, la propuesta de fortalecer la institucionalidad, en particular focalizada en el tema mujeres, ¿verdad? Y, eventualmente, la de, de alguna manera, transformar lo que es hoy un instituto nacional en algo de órbita ministerial. Bueno, el Frente Amplio entendió en esta oportunidad que esa no era algo que iba a impulsar. Esto hay que verlo también en el siguiente marco. En la discusión hacia el Congreso había propuestas de generar seis ministerios. El de las mujeres era uno. Pero había muchos otros, ¿no? El de Cultura, el de Ciencia y Tecnología, el de Medio Ambiente, el Deporte. Seis nuevos ministerios. Recuerden que la estructura global hoy del Poder Ejecutivo tiene 13 ministerios. O sea que estábamos hablando de aumentar casi en un 50% el número de ministerios. Y a veces generar ministerios no es la solución desde el punto de vista de que allí vaya a haber fortaleza institucional. Es más, había un ministerio de deporte que pasó después a Secretaría de Deporte pensando que de esa manera se fortalecía el tema, ¿no? Que se debilitaba. En fin, yo creo que, bueno, el Frente Amplio tomó esa resolución, entre otras cosas, mirando la película completa, de alguna manera. Pero también mirando la película completa, me pregunto si en clave de interseccionalidad no habrá que seguir elaborando y discutiendo cuál es la forma de fortalecer la institucionalidad. Lo importante es que los ámbitos institucionales se fortalezcan con presupuesto, con personal especializado, tanto en la órbita judicial como en la órbita policial, ¿verdad? Tenemos que tener mucha más gente en la policía o en la justicia capacitada para atender distintas problemáticas en donde claramente en muchos lugares del país eso no está presente. Entonces, yo creo que, bueno, el Frente Amplio resolvió eso en esta instancia, pero eso no nos puede paralizar en el sentido de que tenemos mucho margen para fortalecer la institucionalidad en todos estos terrenos. Seguir elaborando la mejor propuesta posible viendo el conjunto de discriminaciones de distintos colectivos. Y bueno, en la medida que eso se fortalezca vamos a estar más adelante en condiciones de redistrutir ese tipo de propuestas y reitero, desde un punto más alto de institucionalidad fuerte, bueno, quizás ahí, bueno, dar de forma a un ámbito ministerial o a alguna institucionalidad por el estilo. Quería comentarles esto porque era un tema que no quería eludir. ¿Eh? Bueno. Era un tema, sin duda, porque obviamente fue un punto en la discusión del Congreso. Yo también creo, y no lo digo solo por esta cuestión del Instituto de Mujeres y del Ministerio de la Mujer, lo digo para todas las demás. No necesariamente tener 19 ministerios en lugar de 13 hace más fuerte a la institucionalidad. Y un poco el elemento de decir, porque creo que este es el elemento que siempre se tiene, que es decir, tenemos que jerarquizar porque el tema no es lo suficientemente visible y la forma de jerarquizar es tener un ministerio y bueno, no siempre es así. No necesariamente creo que por generar ministerios de todos los temas uno va a tener más potencia en las políticas. Pero bueno, tenemos para avanzar en la institucionalidad. Yo sí creo que la aplicación de las leyes, como decía hoy, tienen que avanzarse en la institucionalización, tienen que avanzarse en los presupuestos, tienen que avanzarse en la capacitación de los distintos estamentos que linean con los distintos problemas intrafamiliares, sociales, laborales, ¿verdad? De todo tipo. En la policía, en la salud, porque a veces hay colectivos que realmente son maltratados en la discriminación, ¿verdad? En el sistema de salud, o sea, uno puede entender quizás en el ámbito laboral dadas nuestra cultura dominante, ¿no? Pero en las familias y en el sistema de salud son cosas que chocan muchísimo, ¿no? Que haya discriminación en el tratamiento en áreas tan básicas como la salud de las personas o el relacionamiento familiar. Y sin embargo, esas cosas están sobre la mesa y por lo tanto hay que capacitar culturalmente también al personal de la salud, a la policía, a la justicia, como decíamos hoy, para que su relacionamiento con todos estos colectivos no sea discriminatorio. El Frente Amplio ha sido fundamental para empujar toda esta lógica y seguir trabajando en la sensibilización y la internacionalización, perdón, en la cultura. Y por eso es fundamental que el Frente Amplio siga a verlo. Porque honestamente de la oposición hemos tenido más bien restricciones, hemos tenido disputas, hemos tenido ¿verdad? marea en contra con todas estas leyes al punto tal de que hoy hay gente juntando filmas para derogar la ley de personas trans. Una cosa que desde el punto de vista como uruguayo a mí me da vergüenza. Me da vergüenza podía entender la discusión previa a la ley, podía entender el desconocimiento o podía entender la falta de comprensión del tema previa a la ley. Pero el punto siguiente que es juntar firmas en contra de la ley me parece inaceptable con la sociedad y eso marca bien claro que es fundamental que el Frente Amplio siga gobernando porque creo que es lo único que va a dar garantía de que este proceso no se va a revertir y que va a avanzar como decía hoy en la institucionalidad y en la cultura. Yo sé que son muchos los temas específicos ¿verdad? No pretendo ni cubrirlos todos ni entenderlos todos. Estamos todos en proceso de aprendizaje a mí no se me cae en mi pelo digamos en reconocer que hay cosas que las hemos ido incorporando y que cuando uno ve las cosas que hacía ¿cómo podía ser que esto estuviera naturalizado? O las cosas que uno no reivindicaba ¿verdad? Pero estamos avanzando yo creo que el Uruguay está avanzando no solo en la parte legal sino también en la parte cultural vuelvo a decir lo que decía hoy yo creo que el Uruguay está avanzando bastante rápido lo cual no quiere decir que sea rápido para todos aquellos colectivos que han sufrido la discriminación por tanto tiempo. Quizás sea más fructífero que ustedes interactuar con ustedes o sea dejarme a la locución inicial por acá y que en todo caso sean ustedes los que pongan más los puntos neurálgicos que les parezca que tengamos que conversar no les prometo respuestas maravillosas sobre todo lo que planteen pero me parece que es importante de lo que tengamos posición bueno transmitirla y de lo que no tomar el tema y bueno informarnos analizarlo y entender qué posibilidades de avanzar sobre estos temas puede haber así que yo les agradezco la atención y los continuo a que interactuemos y que ustedes me transmitan las inquietudes las sugerencias los puntos específicos que obviamente yo no toqué y que sería bueno de conversar si antes de abrir perdón antes de abrir la rueda de preguntas Alejandrina tiene una aclaración sobre algo que dijo exacto te paso mira lo que quería justo para dar un poco más de elementos a las compañeras y compañeros aquí presentes que definieras que aclaras que bajaras a tierra un poco el concepto de institucionalidad porque institucionalidad no operativa es igual a burocracia exacto crear institucionalidades entonces vivimos creando esas sediterequias esas inmensas sombrillas paraguas ahí abajo que después vamos a tierra y no está y dentro dentro de eso dentro de eso nombraste algo que es lo de la salud y querías también que explicaras un poco a las compañeras para las que están y las que no están quién cuida a las cuidadoras si dentro de esa institucionalidad porque sabemos y apoyamos a las compañeras docentes que le pegan a una maestra y hacen un paro nacional pero la gente de la salud esas mujeres de la salud que también trabajan 12 horas expuestas a todo terreno Alejandrina jubilada por unanimidad hace ya unos años militante de siempre y de la universidad y de la salud docente bueno me presento Sibela Dafontoura soy de Rivera integro la unidad temática desde 2017 como coordinadora e integro el grupo Liga Federal que es departamental tiene principio federalista y bueno acá estamos apoyando hoy en la actividad al compañero Mario bueno quizá que lo más importante que nosotros no no me voy a presentar voy a decir lo que es la unidad temática que es lo que no se sabe yo sé que muchas de las compañeras que están aquí no saben el funcionamiento de la unidad temática y las compañeras que nos encontramos aquí son las actuales coordinadoras de la unidad temática que nosotros nos damos una forma de elección que es online donde participan todas las compañeras de todo el territorio o sea que tanto pueden hacer votar aquí mismo o pueden hacerlo online o a través del correo y de esa forma generamos una coordinación de cinco compañeras titulares y cinco compañeras que son suplentes y tratamos de trabajar todas en conjunto como ustedes saben las que estuvieron en el Congreso bueno ya Mario se ha referido muchísimo pero nuestro accionar fundamental es que para integrar esta unidad temática lo que se necesita es ser una mujer frenteamplista o sea que hay compañeras que están en los sectores hay compañeras que son independientes y el tema que nos damos trabajamos a nivel de una plenaria y tomamos absolutamente las diferentes demandas de las compañeras intentando promover políticas públicas y sobre todo la igualdad de género o sea que nada por eso era lo que queríamos plantear porque con decir quienes somos si yo me llamo Alicia Esquivel ya me conocen bastante soy independiente en este momento estoy apoyando al grupo de Mario y en realidad bueno de los que trabajo también ya saben y soy coordinadora titular en este momento de la unidad temática y conformamos la unidad temática desde hace 200 siglos por allá está Liliana Pertuilla y alguna más que ya mi nombre es Cecilia Guarni y bueno soy por segunda vez vocera de la unidad temática y bueno creo que eso es lo más importante la unidad temática somos todas mujeres frenteamplistas independientemente del sector que estemos y bueno y ante todo nos une esta sororidad y tirar para adelante el carro con los temas de género ya sea a nivel nacional departamental como dentro del propio frenteamplio yo voy a empezar a dar la palabra primero Mario va a contestar yo tengo una pregunta para Mario bien voy a ir así dándole la palabra a las compañeras y compañeros que vayan levantando la mano y bueno nos ordenamos naturalmente yo le quería preguntar a Mario que opina una de las violencias que sufrimos las mujeres es la violencia política la violencia política se sufre como ciudadanas pero también como militantes políticas de los partidos políticos en este caso obviamente estamos hablando del frenteamplio me gustaría saber qué opina de la violencia política lo que nos cuesta bueno ahora se está tratando de reglamentar la paridad dentro del frente para poder cumplir con el con lo aprobado en el congreso pero bueno no solo eso sino también todo lo que nos cuesta a veces esto de la integración de los paneles que nos ha costado muchísimo entender que es importante que sean paritarios la palabra que a veces en los actos la tienen solamente los compañeros varones lo que nos cuesta que es ser visibilizadas como 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 mujeres que estamos aportando a la política y bueno me parece me gustaría saber qué opinas tú de cómo poder revertir esa realidad que bueno que en realidad nos oprime como mujeres este bueno como mujeres y de nuestra diversidad verdad no estoy hablando solo de este saquémonos eso creo que vos lo pusiste muy bien esto de pensar no solamente en términos de mujer varón sino también hablar de la amplitud este así que bueno ¿quién sigue? no, pero había pedido la compañía sí, pero había pedido más tema eh gracias un poco siguiendo la línea de lo que se venía planteando y capaz que me gustaría que pudieras profundizar en algo viniendo con esto de la institucionalidad ¿no? yo acuerdo que la institucionalidad ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de institucionalidad? el movimiento social también es institución el Estado también puede generar institucionalidad desde otros lugares eh ¿de qué hablamos cuando hablamos de institucionalidad? y acuerdo que porque haya un ministerio de la mujer no necesariamente sino quizás en otro tema que me parece como interesante que es la corresponsabilidad y dentro de la que es la corresponsabilidad involucra a todas y todos los actores políticos y sociales eh en esta cosa en esta cosa de la formación porque puede haber un dirigente varón pero si ese varón no está formado en una perspectiva de género no va a poder aplicar la corresponsabilidad ni para dentro de la organización ni va a poder tener un diálogo este coherente empático y corresponsable con su con su género y con el género de las mujeres para poder generar un entendimiento y un diálogo viable me parece que capaz que por ese lado de lo que estabas diciendo capaz que estaría bueno que incluso desde el sistema de cuidados esta cosa de bueno visibilizar el trabajo de cuidado de las mujeres pero también visibilizar que esos espacios de cuidado también pueden ser ocupados por varones y eso también tiene que ver con la corresponsabilidad así que me parece que capaz que por ese lado te doy el pie para que hables desde ese lugar hola hola bueno yo me llamo Jacqueline Chuy Jacqueline Chuy y fui coordinadora hace muchos muchos años o sea integro la unidad temática desde decenas ¿no? de años porque tiene decenas de años la unidad temática por supuesto que tuvo etapas muy diferentes que fue creciendo que en fin y tú dijiste una cosa al principio que es muy importante y que es que el feminismo ha sido el movimiento social y a nivel universal que ha sido digamos revulsivo y que ha tenido un peso y tiene una fortaleza enorme ¿no? sin embargo durante yo diría hasta hace muy poco tiempo era desconocido eso o sea creo que faltó una visión y en los compañeros políticos tremenda se cometieron errores políticos que cuesta imaginar hasta qué punto no se vio lo que se venía yo quiero y un poco en la línea de Cecilia porque he sido siempre una militante de género y también política y he sufrido discriminaciones sin ningún ego como la mayoría de nosotras ¿en qué medida de verdad de verdad los actores políticos los dirigentes políticos los precandidatos pero todos los dirigentes políticos y los parlamentarios a nivel nacional y a nivel departamental del Frente Amplio han internalizado esa palabra tan importante porque va más allá de la comprensión y del discurso políticamente correcto es de verdad incorporarla en su interioridad en qué medida y yo sé que eso se da a medias y lleva tiempo pero nosotros no tenemos demasiado tiempo es decir valoramos lo que conseguimos pero queremos más entonces la pregunta concreta es ¿hasta qué punto y en qué? concretamente te lo pregunto a ti se lo preguntaría a todos los otros ¿no? ¿qué estás haciendo en tu movimiento? ¿qué están haciendo y qué estás haciendo tú para vencer esas resistencias que existen en los dirigentes hombres y para que las mujeres se visibilicen y sean además impulsadas acompañadas consideradas en sus capacidades y no dejadas de lado porque en última distancia todos sabemos son disputas de poder también entonces la pregunta concreta es ¿qué se está haciendo? bien yo quiero nuevamente traer el tema de la institucionalidad porque no sé por qué pero debe ser la edad este trato de de que nada se banalice ¿no? nosotros tenemos como una costumbre de repetir mucho las cosas y terminan siendo nada ¿verdad? la participación bueno sí nada cosas así ¿no? el tema el tema de la jerarquización de la institucionalidad de género o como se llame nosotros lo que planteamos desde decenas de años ¿no? decenas además desde este lugar yo siento que que en realidad no se entiende esto y lo digo en serio no se entiende y ahí es donde digo se banaliza entonces este inclusive en el propio congreso porque estoy en la comisión peleándolo a capa y a espada este ¿por qué? porque de última se mete junto con un montón de otras cosas y las mujeres sabemos de qué es esto te meto junto con no sé todo eso otro que anda por ahí y esa es una manera de rebajar y es una manera de banalizar el problema es que acá el problema es político nosotros como Frente Amplio que es cierto hemos avanzado etcétera pero no es suficiente todavía porque además nosotros en Uruguay tenemos condiciones que ameritan a ir a más a mucho más este lo que quiero decir es nosotros como Frente Amplistas tenemos que plantearnos estas cosas no como una cuestión de hago una cosa más una institución sí o no no ese es el debate que quiero dar de verdad yo quiero dar el debate de si estamos convencidos políticamente y si estamos convencidas políticamente de que esto es lo que hay que hacer yo estoy convencida de que es lo que hay que hacer está clarísimo entre otras cosas hasta por la razón del artillero y acá me pongo almacenera somos la mitad de la población punto primero lo digo por derechos pero también en política por estas cosas a mí me da la sensación que todavía en el Frente Amplio no hay una cabal dimensión cuando hablamos de estas cosas de qué estamos hablando y de qué es lo que está en juego compañeros y compañeras entonces yo quiero saber de verdad porque claro que uno o una va a ser la candidata pero seguramente vos y muchos de los compañeros y compañeras van a estar en el Parlamento ¿no? para eso vamos a trabajar yo quiero que eso que estas cosas estén en ese Parlamento porque eso es avanzar porque eso es profundizar entonces yo quiero saber compromiso político ¿cómo se va a llamar y cómo no sé qué? pero quiero es plata sí pero es jerarquía es que los temas de género son de todos y de todas y que hay una interlocución sin ningún neo y en igualdad de condiciones a la par de cualquier ministerio y obligación de cumplir con lo acordado de eso estoy hablando hola sí mi nombre es Bárbara y lo que quería preguntar digamos concordando con lo que planteaba Liliana en el sentido de que esto es un tema político y es un tema ser jerarquizado y juntando con la condición de economista que tiene Mario la pregunta concreta es fuera de si es un ministerio o la institucionalidad que sea para aterrizarlo también hablemos de dinero hablemos de presupuesto entonces en el supuesto digamos que tú seas el próximo presidente del Uruguay el tema de un presupuesto con mirada de género y el tema concreto de dar dinero como traducción de apoyo en concreto de políticas si nosotros tenemos una ley de violencia basada en género y no tenemos dinero para implementar por decirte algo ruta de salida para esas mujeres que están saliendo de la violencia o el tema del poder judicial y el dinero que también necesita como para plasmar a nivel de la justicia esas leyes y llevarlas adelante como nosotras queremos que se lleven en realidad es el tema plata presupuesto como traducción de apoyo y de jerarquización política eso me llamo Adriana pertenezco al sector 1815 de izquierda democrática estamos apoyando a Mario una pregunta a Mario para el general de la ley yo gracias a unos compañeros me ofrecieron un espacio donde puedo crecer participar y es verdad lo que dice Mario de por si somos discriminadores a todo nivel de mujeres a hombres o de hombres a mujeres lo que yo noto por ejemplo en los cuatro candidatos o en tu caso por ejemplo vos llevarías como vicepresidenta una mujer vos elegirías hoy o mañana los cargos de tu ministerio en todas las áreas del estado en base a capacidades intelectuales de las personas o en base a si es masculino o femenino porque veo que ese tema no se está tocando a ningún nivel y creo que también nosotros las mujeres somos también hacedoras de las políticas sociales que hay hoy en día o políticas generales que hay porque creo yo que no le podemos echar siempre la culpa al hombre también tenemos que hacerme la culpa a nosotras entonces mi pregunta era esa el porcentaje vos elegirías como vicepresidenta a una mujer y a su vez en todos los cargos del estado pondrías mujeres al mando siguiendo un poco la línea que estamos planteando acá que tiene que ver con los temas de las políticas sociales te quería hacer otra pregunta de economías alternativas pero me voy a meter en esta otra historia este para qué este hacemos la economía si no la gente de izquierda nos generamos elementos de igualdad y la libertad ¿no? yo voy a tratar de ser hiperconcisa pero creo que vas a fracasar no no, no 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 porque sé que muchas de las personas que están acá vienen de la marcha sé que hay gente que se ha quedado y sé que además sé que se está grabando todo esto y lo vamos a difundir porque Mario presidente o no presidente todo lo que dijiste es un compromiso y como sabemos la persona de bien que sos más allá que hay compañeras que acá te estarán apoyando o no sabemos que es un compromiso entonces te voy a seguir comprometiendo muy bien la culpa es mía la culpa es mía no, en realidad entonces siguiendo esta línea entonces acá también a mí me mandan como papelitos ¿no? pero yo quiero que sabemos que tenemos por un lado los elementos de sensibilización que plantea acá la compañera y la presión que ha tenido la sociedad civil entonces hubo una respuesta del gobierno frente a amplista frente a esa presión con una serie de normas ¿no? y como dice Liliana yo estoy de acuerdo con ella hay un gran signo de interrogación en cuanto a cómo se sienten esas normas o si de última no fue lo políticamente correcto y resulta que ahora las platas para las tovilleras tienen un cero menos un cero menos del compromiso ¿da? y bueno y podemos seguir yo por supuesto voy a sacar de lo que fenotípicamente tú estás viendo y es la ley de acciones afirmativas para las personas afro-uruguayas ya lo hemos hablado ya sabemos que repetimos claramente la división sexual del trabajo y repetimos claramente la división racial del trabajo así que vamos para el trapo de piso y van los hombres a ingresar en fundamentalmente a nivel de la parte militar y que se yo que se cuento pero que hay un tema que es brutal nosotros hemos disminuido la pobreza infantil al 15% y ahora mismo llegó a tener 60% o sea 45% para abajo aplauso medalla y beso políticas universales le llega a todo el mundo etcétera etcétera sin embargo sin embargo el 30% de los niños afro-uruguayos son pobres y si me pongo a hablar del trabajo infantil acá nos ponemos a llorar todas y todos entonces hay una política de acción afirmativa que como ya hablamos en otros lugares no fue pensada como tienen que pensar en las políticas sociales en donde haya la intervención clara clara de escucha y participación de la sociedad civil donde se tengan en cuenta la política de abajo arriba para ver donde queremos toda esa historia entonces hicimos esta política que hace que la gente que ingrese tenga que tener secundaria completa etcétera etcétera cuando el 40% de la población afro solamente tiene primaria completa con suerte y ahí y en esos hogares están los niños negros y las niñas negras pobres ¿está? y que la pobreza se tiñe de negro lo sabe todo el mundo ¿está? entonces a mí me mandan las cosas de médicos sin fronteras y que se yo siempre son afro todo lo que parece siempre son afro y el corazón me hace chaca 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 me mata entonces tenemos la sensibilización yo no creo que la sensibilización ¿está? tenemos las normas ¿está? y si no se cumplen ¿no tendremos que penalizar? a tres a cuatro años de la ideaciones afirmativas las instituciones no tienen ni siquiera ni siquiera han incorporado el ítem raza etnia en la información del Estado también pasa con los nombres de las mujeres si se llama René a veces no saben si es mujer o hombre porque nunca le pusieron etcétera etcétera lo mismo a ver si se entiende las instituciones declaran y lo leemos en los informes todos los años que no se ha cumplido que no se sabe cómo llamar las cosas que bueno nosotros leemos de los de los funcionarios que trabajan con estas cosas es para morirse me da vergüenza preguntarle si es trans o no es trans me pareció que era pero bueno y bueno y es más o menos oscurita o menos oscurita y de acuerdo a eso le ponen cuál es la ascendencia etnico-racial bueno esto es un compromiso estamos hablando de la gente estamos hablando de 30% de niños pobres de trabajo infantil el 55% corresponde entonces qué es lo que vamos a hacer se debe o no penalizar a las instituciones que no están cumpliendo con las normas esa es mi pregunta fui cortita ¿no? hiper concisa eso es la mera definición de hiper concisa ¿les parece que vayamos dando alguna visión sobre estas cosas? bien cuando hablamos de institucionalidad estamos hablando de la siguiente lógica hay una legislación que en general lo que hace es redefinir o rediseñar reglas de juego pero está claro que reglas de juego sin una institucionalidad sea cual sea que le dé garantías o sea que dé garantías de que esas reglas de juego se van a cumplir a veces las reglas son inocuas o no se verifican y demás y yo creo que eso pasa bastante en varias de las leyes que estábamos hablando incluida por ejemplo la de las personas afrodescendientes ¿no? hay muchísimos llamados públicos de muchos organismos que no respetan la la cuota de afrodescendientes en el llamado el Banco Central sí déjame decir este o sea que cuando hablamos institucionalidad la idea no es ponernos a discutir cómo sería la mejor forma hoy porque esto hay que discutirlo de manera amplia incluyendo la interseccionalidad digamos pero el objetivo no es banalizar no es patearla para el costado porque con con palabras raras todo se patea para el costado es claramente un tema político y que no se banalicen las cosas depende de todos nosotros ahora la lógica la cuestión conceptual de la institucionalidad es buscar la mejor estructura no por supuesto que los grupos sociales son instituciones en sentido amplio pero acá estamos hablando de institucionalidad del Estado que dé las garantías del cumplimiento de las nuevas reglas de juego que debe garantizar en base a las normas que se aprueben y las nuevas reglas que se aprueben cómo cómo hacer la penalización por organismo está difícil está difícil cómo castigo a a OCE porque yo no sé hay cuestiones que a OCE no bueno a ver al instituto con la organización no es tan fácil no es tan fácil porque las formas constitucionales de asignación de presupuestos bueno deberían en todo caso prever en las normas presupuestales si eso estaría bien eso estaría bien es verdad también también yo creo que el presupuesto tiene que pensarse si en clave de género entender qué políticas tienen impactos de género no sólo las políticas afirmativas como decía hoy tienen impactos de género y los presupuestos tienen que reafirmar una voluntad política yo les voy a poner un ejemplo el sistema de cuidados creo que todos podemos coincidir que tiene fuerte impacto de género y está muy bien lo que decíamos lo que decía alguna de las compañeras acá que no es solamente que debe sustituir labor no remunerada esencialmente de mujeres en el cuidado de niños o el cuidado de adultos mayores sino que también perfectamente se pueden formar hombres para esa tarea que además tiene la ventaja de pasar por el mercado laboral ahora desde la ley de presupuesto o sea el sistema de cuidados se votó en este periodo era la prioridad número uno de este gobierno el buque insinio a este gobierno tanto en la ley de presupuesto de 2015 como en todas las demás rendiciones de cuentas el gobierno puso determinado dinero o sea asignó mejor dicho determinado dinero en la ley presupuestal y en todos los casos los legisladores la redujeron mostrando que las prioridades estaban en otro lado o sea con esto reafirmo una idea que tú decías y es que si esto queda en el discurso políticamente correcto no vamos a estar avanzando en estas cosas ahora yo no vi que nadie saltara excepto Julio Vango y Marina que obviamente despotricaban por eso pero yo no vi a las organizaciones sociales haciendo un lío con los legisladores porque le sacaban plata al sistema de cuidado ¿eh? la red por cuidado lo dice la unidad temática también bien me alegro entonces me alegro me desdigo sin problemas en eso pero yo me parece que con esas cosas es donde hay que medir el verdadero compromiso en estos temas porque imagínense que si el poder ejecutivo asignaba un cierto monto era porque era algo que podía asignarse o sea no se estaba pidiendo algo por fuera de la compañera me preguntaba sobre los temas de salud yo en realidad no tenía en mente cuando hablaba del tema de discriminación en la salud de las agresiones a las trabajadoras de la salud o de la educación que obviamente son parte de la violencia de género que tenemos que combatir me refería por ejemplo a cómo trata el sistema de salud por ejemplo a las mujeres trans no hay duda ¿eh? claro lo cual lo cual después tiene consecuencias brutales porque nosotros podemos discutir un montón de impactos y de discriminaciones pero cuando decimos que un colectivo tiene una esperanza de vida de 35 años estamos diciendo una barbaridad o sea la esperanza de vida de las personas trans es menos de la mitad de todos como esperanza de todos los demás o sea que estamos hablando de que hay una discriminación que tiene un impacto brutal en la cosa más básica que es la vida el presupuesto tiene que tener análisis en clave de género y eso es lo que va a ayudar a rediseñar políticas y presupuesto en clave de género porque uno de los primeros de los principales problemas es que no hay información en general de impacto de género de las formulaciones presupuestales en el año 2008 hace 11 años Carmen Beramendi me agarró los pelos me llevó a Andalucía porque la Junta de Andalucía era pionera digamos en impulsar temas de presupuesto en clave de género y en realidad ese pionerismo no sé cómo se llamará consistía básicamente en tener información de la estructura por género de los organismos públicos de los temas remunerativos y demás me sensibilizó bastante entonces cuando yo en el 2000 fin de 2008 principio de 2009 cuando pasé a la presidencia del Banco Central dije bueno quiero que hagamos un informe de género en el Banco Central demoramos dos años porque en todos los sistemas sofisticados del Banco Central casi ninguna variable tenía el corte de género después se hicieron informes además yo siempre lo digo porque la castigo siempre a Carmen que desde el 2011 le mandé informes de género al Instituto de las Mujeres y jamás me respondió una palabra eso también pero bueno el banco después siguió trabajando en esta lógica como les dije hace un rato obtuvimos la primera la certificación de calidad la primera fase calidad en clave de género pero les puedo asegurar que esa es una discusión profunda que hay que dar en los organismos no es algo que se resuelva desde los directorios ya a nivel de las gerencias hay mucha cosa para discutir es algo que ayuda mucho a la sensibilización impulsar ese tipo de iniciativas que terminan plasmándose en una certificación en un sello ayuda mucho a la discusión y a la sensibilización en cada lugar sobre los temas de la violencia política como tú le llamás bueno yo creo que hemos avanzado poco tan desarrollados en el sistema y en la cultura política que somos en el marco latinoamericano el tema de la participación de las mujeres estamos de mitad de tabla para abajo yo creo que la ley de cuotas es importante creo que tenemos que ir más allá hace un tiempo cuando fue el aniversario del Partido Socialista cuando me invitaron ahí yo lo que reivindiqué justamente del Partido Socialista era que ellos tenían planteado no el cumplimiento de la ley de cuota que es 2 y 1 2 y 1 como la cumbia sino 1 y 1 1 y 1 también claro pero el pionero fue el Partido Socialista por eso nosotros allí anunciamos que nuestra formulación de listas iba a respetar la paridad 1 a 1 y otra cosa más es que no estábamos tampoco dispuestos a hacer trampas porque una cosa es poner en las listas 2 y 1 2 y 1 y después por suplentes esto lo otro quién va a una cámara quién va a la otra esa proporción también terminó desnaturalizándose o sea que pero es cierto lo que tú decís cuánto hay de realidad cuánto hay de prioridad política cuánto hay de discurso hay que medirlo en esas cosas y lo del tema del presupuesto y y del sistema de cuidados me parece que es una buena muestra de que una cosa es el discurso de prioridades y otra las prioridades que se reafirman con la plata la fórmula va a ser paritaria en el Frente Amplio yo de eso no tengo dudas por lo tanto si si los Frente Amplistas decidieran que yo sea candidata a presidente no tengo dudas que la vicepresidente va a ser una mujer no la voy a elegir yo porque no es así como funciona digamos el sistema o sea tanto la interna del Frente Amplio como el rol de la convención pero no tengo dudas que va a ser así por eso también si me tocara ser que me ofrecieran la vicepresidencia también tengo esa restricción esto no es una opción por un precandidato u otro como a veces algunos han querido interpretar es una cuestión del respeto a la paridad en la fórmula yo no aceptaría una vicepresidencia que no fuera paritaria la fórmula y reitero eso no quiere decir no quiere decir nada en términos de posicionamientos políticos de que prefiero que gane uno u otro no es eso pero si gana un varón yo no voy a ser vicepresidente sobre los temas de la corresponsabilidad a mí me parece que es otra de esas palabras que tenemos que empezar a acuñar con mucho más fuerza tanto la órbita familiar algunas cosas se han hecho pero no sé ahí ya no es tanto un tema de verificación legal sino también cultural las licencias paternales por ejemplo están ahí no son obligatorias pero la utilización de licencias paternales es ínfima o sea es una cuestión en la cultura de hombres y mujeres entonces creo que esas cosas hay que empujarlas sensibilizando principalmente la corresponsabilidad política que tú hablabas Marcela también creo que la la formulación de leyes tiene que tener más perspectiva de género pero para eso necesitamos creo impulsar información hoy talenteamos en cuanto a qué políticas tienen impacto de género sí algunas son bastante obvias pero la cuantificación no la tenemos en ningún lado todas todas ¿todas qué? todas tienen una incidencia claro pero hay que cuantificar hay que ver qué priorizás justamente pero tenés que tener también los indicadores exacto la información si no es la perspectiva si esa ley o se valoriza desde una perspectiva de género no vamos a poder crear indicadores que valoren esa perspectiva pero es que yo creo que impulsar la necesidad de tener indicadores en clave de género es el primer paso a ver qué más sigue acá qué estamos haciendo por el tema y tú me lo preguntabas en clave también de mi precandidatura nosotros creemos que estamos impulsando la sensibilización en estos temas el mes de marzo en particular fue prolífero en actividades que nosotros impulsamos aquí arriba tuvimos un evento con Alicia con Marcela y con Minuta Vares Mirabal que era sobre discriminación y democracia en América Latina que obviamente tuvo un clarísimo corte antidiscriminatorio en todos los terrenos en nuestro local de Cerro Largo y República hay aún una muestra fotográfica en clave de género o sea una muestra fotográfica de mujeres en movimiento hecho por la fotógrafa Lilian Castro hemos hecho también un sábado a las 7 de la tarde que pensamos que cuánta gente bueno vino muchísima gente incluso mucha gente que en otras tareas no aparece una charla que dio Alma Espino en clave de economía feminista participó también Mariela Lindner y bueno y también el compromiso de paridad total en las listas y en la fórmula lo mismo pasa en la enclave del gabinete en términos de cuando uno piensa en cómo conformar un gabinete se cruzan muchas dimensiones pero yo creo que uno puede respetar todos los equilibrios porque hay compañeros y compañeras suficientes como para respetar todos los equilibrios a veces yo creo que se banaliza cuando la cosa se discute por ejemplo entre si vas a poner políticos o técnicos a mí me parece una discusión absolutamente banal porque yo creo que no hay no hay que poner ni comisarios políticos ni tecnócratas hay que poner gente capacitada técnicamente y con compromiso político respetando los equilibrios políticos porque uno no llega solito al gobierno uno llega en el marco de un partido político que tiene ciertos equilibrios y que hay que respetarlos también en la órbita del poder ejecutivo y del conjunto de los principales posiciones del gobierno por lo tanto yo creo que es factible perfectamente tener un equilibrio político que es imprescindible para gobernar con la exigencia de la idoneidad técnico profesional y conocimiento de las áreas de la gente y también apuntando a la paridad de género en el gabinete en ministerios está difícil porque son 13 pero bueno agreguemos la secretaría de presidencia y son 14 no lo que voy es que yo creo que es perfecta 10 a 3 es súper equitativo claro no yo creo que es perfectamente creo que hay que apuntar a eso y que es perfectamente factible tener todos los equilibrios en todas esas dimensiones también alguien comentó el tema de la relación entre el frente amplio creo que tú Alicia en esa intervención hiper concisa que hiciste la relación entre el frente amplio y sociedad civil estas leyes en general fueron impulsadas y empujadas por la sociedad civil y creo que el hecho de que el frente amplio las haya también impulsado las haya defendido aún en contextos de discusiones fuertes en la sociedad y con la oposición marca una cosa que a veces se pone en duda que es que la fuerza política sigue cerca de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y creo que todas estas normativas muestran un poco eso obviamente Alicia el tema afrodescendiente cruza también estas cosas tú hablabas de los niños pero incluso a nivel global nosotros tenemos una pobreza del 8% más o menos pero los privilegiados la pobreza es de menos del 7 y en los afrodescendientes es el 17 o sea hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia en términos de raza y eso está claro que son de las cosas que tenemos que atender de manera focalizada una cuestión que no no formulaste pero que me la pasaste me mandaste dos una sobre ya hablamos de presupuesto en clave de género y políticas en clave de género y lo otro el tema de vivienda bueno el tema creo yo lo planteo no podemos tampoco segmentar tema a tema como que la atención al tema género se hace pedacito a pedacito por ejemplo si nosotros abordamos la problemática de la fragmentación social en donde las mujeres ahí tienen obviamente desventajas enormes está claro que la fragmentación social no es unidimensional está compuesta por muchas áreas por eso es que a decir verdad el núcleo duro de pobreza en entornos del 8% estamos bastante estancados bajamos la pobreza de casi el 40% al 8% ¿por qué? porque esta pobreza era la combatías a base de puestos de trabajo y transferencias de ingresos era una pobreza esencialmente de ingresos pero llegaste a este núcleo que no la resolvés por ahí porque acá tenés problemas educativos de salubridad de hábitat de saneamiento de vivienda de vivienda subculturas un montón de subculturas a veces cuando se discute medio banalmente el embarazo adolescente ¿no? como si las chiquilinas de 14 años en un asentamiento no supieran cómo no quedar embarazadas ¿no? obviamente hay una subcultura que le da incentivos a ser madres adolescentes o la naturalización del delito o sea los temas de seguridad también ¿no? hay maestras en escuelas de contexto crítico que les preguntan a los chiquilines bueno y tu padre no sé qué dicen mi padre fue a trabajar y ir a trabajar consiste en ir a delinquir entonces el tema vivienda yo lo integro a una cuestión que tenemos que revisar que es la articulación de las políticas sociales hoy hay 600 programas sociales en el estado uruguayo totalmente descoordinados es imposible coordinar 600 programas y además cada programa tiene su clientela y tiene su dueño yo creo que hasta el momento para todas las cosas anteriores las políticas sociales fueron bastante hábiles creo que tenemos que estar orgullosos de muchos resultados pero que atacar ahora la fragmentación social obliga a revisar las políticas sociales porque de esta manera llegando programita a programita no lo vamos a resolver y de hecho esa descoordinación hace que a las mismas familias lleguen programas de distinta índole sin que uno sepa lo que el otro hace hace un tiempo en las redes sociales circulaba una foto de una señora que había puesto un cartel en el asentamiento que decía hoy no recibo técnicos eso da una pauta verdad de que a ese nivel la forma de aterrizar en ese territorio tiene que ser con todas las políticas sociales articuladas y coordinadas no sé si me estoy olvidando de algo igual podemos abrir ¿sí? usa el micrófono si te escucho no digo no sé nada y hablo desde afuera no 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 es mi especialidad el tema pero digo yo el tema de género ¿no? y hago acuerdo contigo que hay que ir despacio para llegar y cada situación es distinta y demás ¿no? pero cuando nosotros como fuerza política y desde el gobierno nos planteamos digo nos planteamos hicimos acuerdos todos en cobrar el sueldo con tarjeta la bancarización salieron también diciéndole ¿cómo le van a pagar a la empleada doméstica? ¿y cómo le van a pagar? yo digo si se pensara desde esa clave técnica el tema de género digo te pongo un ejemplo el plan de emergencia el PANES cuando se definió en el gobierno que la transferencia se hacía a las mujeres fue un escándalo o sea hubo una definición en clave de género de que las transferencias a las familias se hacía o sea no se hace primero el presupuesto y después vemos qué políticas nos gustan más nos gustan menos es un tema también de equilibrios políticos ¿no? también de equilibrios políticos porque es lo que te decía hoy el ejecutivo puede mandar dinero para ciertas áreas como fue lo del sistema de cuidados y los legisladores que tienen otro juego digamos en el buen sentido dicen bueno hay que sacar plata del sistema de cuidados y de varios lados más para dar un poco más de presupuesto no sé a la educación esos equilibrios o sea son equilibrios políticos ¿no? bien bueno si no hay más preguntas una más ahí a ver Monica me preguntaba dos aspectos que están vinculados con las mujeres y que nos afectan en el día de hoy y hacia el futuro el tema de la perspectiva de género aplicado a la nueva forma de trabajo que va a haber en qué medida va a afectar y cómo nos vamos a ubicar justamente en esto que va a ser tan complejo una transición compleja en la que la tecnología ya nos impacta y bueno cómo esto puede impactar también más en las mujeres o menos y tomando en cuenta que las mujeres en la actualidad llegan a ser más mucho más las egresadas universitarias que los hombres o sea que me gustaría ver cómo pensamos lo laboral en clave de género no, es un buen punto porque en realidad hay procesos que se están dando que no van a depender mucho de nuestras políticas el impacto de la dinámica tecnológica es brutal en el mundo del trabajo y en todo caso lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo adaptamos las políticas a esa dinámica que es inexorable la recapacitación de trabajadores y trabajadoras desde los empleos que quedan desafiados hacia los empleos que tienen oportunidades futuros en un contexto en un contexto en donde los mercados se organizan más de manera descentralizada o sea a través de las plataformas electrónicas o usando la internet cada vez se trabaja de manera más descentralizada cada vez vemos fábricas con humo en la chimenea donde hay 2.000 personas sindicalizadas y cosas por el estilo por lo tanto la cosa va a depender más de las capacidades de la gente y como bien decís vos en términos de capacidades las mujeres están mejor pertrechadas que los hombres en general por lo tanto yo creo que esa dinámica abre una oportunidad de mayor equidad de género en las 2 direcciones que creo yo son los empleos que tienen en el futuro más oportunidades que son los de base tecnológica y los de contacto humano digamos o sea todas aquellas cosas que no son fáciles de robotizar o automatizar por lo tanto me parece un buen punto que además como decíamos hace un rato con el sistema de cuidados esos trabajos de contacto humano que muchas veces se hacen hoy sin remuneración bueno van a pasar por el mercado laboral van a ser remunerados etcétera no la tienen por qué hacer solo las mujeres también los hombres y eso ayuda a la equidad y de hecho creo que está pasando ya eso porque en todo el sistema de asistentes personales y las primeras etapas del sistema de cuidados hay una proporción importante también de hombres que se están presentando a lo que voy es que la tendencia a descentralizar el trabajo de operar a través de medios electrónicos y todo lo demás va a ser que otras variables que no sean las capacidades pesen menos en contextos laborales de acoso de esto de lo otro de discriminación en el laboral creo que hay chances de que por esa vía la discriminación laboral disminuya digamos porque quien está del otro lado de la computadora ofreciéndote servicios ya sea que estés acá o en Singapur este va a ser menos discriminador en clave de género de lo que es quien entra a la fábrica a trabajar ocho horas pero la vida irá ahí en realidad lo que hay es una oportunidad con las nuevas tecnologías pero ojo ellas solas no lo van a resolver ¿por qué? yo he trabajado hasta ahora hasta hace poquito con mujeres en los programas ¿no? de INEFO o de Mides con mujeres este en salida de situación de violencia mayoritariamente de contextos difíciles y en realidad este la brecha digital más allá de que usen celular es terrible de verdad lo digo entonces yo creo que eso per se no lo va a resolver que en realidad yo vuelvo viste que yo por más socióloga yo soy muy trato de ser política el tema es si yo direcciono esa oportunidad entonces a mí sí me parece que estas nuevas formas tienen que tener una pretensión de verdad de nosotros los Frente Amplista es decir bueno esto me va a ayudar a achicar la brecha porque si no la va a agrandar hoy por hoy es terrible miren nosotros capacitamos a mujeres en logística que tienen que saber cosas mínimas de computación y es muy difícil porque además las mujeres que nos han dicho piensen ustedes que la mayoría serán universitarias pero cuantas trabas han tenido para llegar a lo que fueron mujeres que toda la vida dijeron no, no sabés no podés callate eso está metido acá en la cabeza es brillante pero no sabe que es brillante es muy difícil esto entonces hay que tener voluntad de decir esta es una oportunidad y esto me va a servir para que esas mujeres ingresen al mercado de trabajo en un trabajo calificado y achicar esa brecha sino la agranda si yo entiendo lo que voy a decir si el general lo comparto ahora no confundamos los nuevos empleos de base tecnológica con el hecho de que hay que ser ingeniero electrónico porque hoy un montón de gente o sea hay mucha brecha en la entrada en mi facultad de ingeniería no digo que no pero tú estás concentrado al menos tu planteamiento lo entendí concentrado en las áreas de contexto crítico y ahí creo que puede haber dificultades diferentes de mujeres y hombres con respecto al resto de la sociedad a veces no es un tema de más recursos sino hacer las cosas diferentes por ejemplo el tema de las tovilleras se gasta más plata si no le pones una tovillera a un agresor porque a veces pones dos policías todo el día en la puerta de la persona agredida y al final en términos presupuestales es más plata y es menos efectiva el 11 de mayo la unidad temática va a tener un encuentro se va a realizar acá en Montevideo en la huella de Seregni mañana y tarde es un 11 es sábado así que está pensado para una jornada muy productiva y bueno y seguir avanzando en lo que son nuestras preocupaciones nuestros derechos con perspectiva de género bueno ahora agradecer muchísimo a Mario sin dudas es un candidato que enriquece mucho la discusión política que se está dando hoy en Uruguay enaltece lo que es el frente amplio y bueno agradecer nuevamente el esfuerzo sé que no es fácil un montón de renuncias que tenés que hacer desde lo público lo privado para poder estar y trabajar a nivel de todo el país que ahora el 23 vas a estar en Rivera te esperamos por allá y bueno mucha suerte en todo lo que te queda en esta etapa muy bien muchas gracias a todos y todas gracias